Muy buenas noches, sean bienvenidos todos ustedes a esta clausura del XIX Festival Cultural de Torrio Lagos 2022. Para nosotros es un gran orgullo que todos ustedes estén presentes, además de ver muchos rostros conocidos que nos acompañaron en cada una de las actividades. Hoy tenemos un concierto de gala a cargo del Grupo Chilaquil Brás y para continuar tendremos las palabras de la doctora Carla Noemí Padilla Martínez, secretaria académica, quien hará uso de la voz para clausurar este magno evento. Hoy concluye la edición XIX del Festival Cultural Otoño en Lagos y no podríamos estar más contentos y satisfechos por su alcance, pues a lo largo de 16 días logramos llegar a 5.031 corazones. Estos resultados no hubieran podido lograrse sin nuestros aliados y patrocinadores, entre los que destacan la Fundación Universidad de la UDG, Cultura UDG, el H juntamiento de la Universidad de la UDG. de la Universidad de la UDG. de la Universidad de la UDG. Gracias. 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 Gracias.